Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, lo que llevo puestos colección de temporada de ETAM, los anteojos de estilos óptica, el accesorio SD-AV y el arreglo de mi cabello gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage. Precisamente allí estuvimos en Heritage. Para TEME de julio, Heritage propone, sigue proponiendo el alisado libre de formol, que está aprobado por ANMAT, es no tóxico y lo que quiere enseñar y proponer a los demás colegas es que podemos trabajar saludablemente dejando bella a la gente, pero con salud. Hace poquito realizaste un atelier aquí en el salón, ¿en qué ha consistido? En el salón invitamos a varios colegas que estaban interesados en el tema del alisado saludable, como le llamamos nosotros, y hicimos dos alisados. Un alisado a Adriana, que es una chica que tiene un cabello tipo afro, y a Marta, que es un retoque de alisado de otro alisado de otra línea, para mostrar que son compatibles con distintas tinturas o con otros alisados. Seguramente el televidente se preguntará cuánto tiempo dura un alisado, o de qué depende la duración. Sí, es la pregunta que siempre hacen, cuánto tiempo me dura el alisado. Y el alisado dura lo que uno quiera que dure. Hay clientes que se hacen cada dos meses, otros cada seis, y otros se hacen cada año, porque depende de lo que quieran trabajar en su cabello. El producto es termoactivo, o sea que cada que se lavan la cabeza se tienen que secar, no necesariamente braginar ni pasar plancha, pero sí darle calor, para que el producto siga activo. Entonces hay personas que no le incomoda trabajar la parte que ya está natural, digamos, de rulo, cuando lo otro ya es más fácil de manejar, y lo estiran un tiempo más. El producto para este alisado saludable, como ustedes lo llaman, se adquiere en Geritage, no necesariamente hay que hacerse el alisado acá. Esa es la idea que tiene Geritage, de traer este producto, no hay este producto en nuestra zona. La línea 722 es una línea ya bastante antigua. Anteriormente yo trabajé la línea de champú y acondicionadores, y bueno, después dejamos de tener los proveedores. Y ahora en la búsqueda del alisado saludable, encontré 722, otra vez, me contacté con el dueño de la empresa, y bueno, estoy trayendo los productos, y por eso fue también el atelier que hicimos acá con distintos colegas, para poder proveerle a ellos el producto y que trabajen de la manera saludable, porque nosotros somos los más perjudicados al trabajar con productos no buenos. Si te lo haces acá, mejor, porque los precios son promocionales también durante este mes. Sí, Geritage mantiene los precios este mes, en el mes del amigo, en todo, no solo en el alisado, sino en todos los precios está manteniendo, y sí, siempre es mejor que venga la gente a hacerse acá, sobre todo mis clientes, pero la idea es que todos los profesionales, todos mis colegas, también tengan acceso a trabajar con este producto.